Bienvenidos, en esta vídeo píldora analizaremos uno de los seis modelos de negocio de IOT e IOE seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su capacidad para ser replicados en Andalucía. Este modelo de negocio está basado en una herramienta para la gestión de las labores apícolas. En primer lugar, es necesario entender cuál es el producto o servicio que ofrece este modelo. ¿En qué consiste? Pues bien, se trata de una solución basada en inteligencia artificial que permite la monitorización de todos los aspectos relevantes para garantizar la salud y crecimiento de las colmenas. Gracias a su incansable labor de polinización, se estima que las abejas participan en la generación de aproximadamente el 80% de los alimentos. Sin embargo, son muchos los factores que amenazan su supervivencia y, consecuentemente, la de la profesión apícola. El cambio climático, la vispa asiática... Por ello, la solución digital permite la monitorización diaria del apiario, como el crecimiento, la salud y el volumen de producción, entre otros. Además, sus algoritmos de inteligencia artificial basados en estrategias de Machine Learning permiten el diagnóstico temprano y la notificación preventiva de enfermedades y anomalías. Esta información también se pone a disposición del consumidor final de miel, que mediante una app puede adoptar una colmena, esto es, obtener miel de la misma y toda la información relevante en relación con su crecimiento y salud. Para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional, han sido necesarias ciertas actividades clave como El mantenimiento y evolución de la app para la gestión y visualización de datos y de la plataforma de e-commerce para apicultores El desarrollo y venta de dispositivos IoT para la monitorización de las colmenas El mantenimiento y evolución de la plataforma para la adopción de colmenas por parte del consumidor final de miel La realización de estas actividades requiere de Capital humano joven y con una formación extensa en aspectos relacionados con la innovación, diseño, medio ambiente y marketing Diseño de algoritmos predictivos de inteligencia artificial basados en la tecnología Machine Learning Expertise y experiencia en el sector apícola En lo que al público objetivo se refiere, la solución es potencialmente interesante para Apicultores interesados en la mejora de la productividad y monitoreo automático de su apiario Consumidores de miel que quieran adoptar una colmena y realizar seguimiento de ésta Proveedores y o distribuidores de productos apícolas Compañías privadas interesadas en la adopción de buenas prácticas de responsabilidad social corporativa Antes de terminar, es necesario analizar brevemente Tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio Respecto a las fuentes de ingresos, se distinguen cuatro La venta de hardware para la monitorización de colmenas y de dispositivos antirrobo La app para la gestión y monitorización de los datos obtenidos de los dispositivos de monitorización de IOT La suscripción a la plataforma e-commerce para apicultores A través de la cual podrán vender la miel internacionalmente La suscripción del consumidor final de miel a la plataforma para la adopción de una colmena En cuanto a la estructura de costes, los más destacados son Sueldos y salarios de los empleados Diseño y desarrollo de nuevos productos y de nuevas aplicaciones para los productos existentes Subcontratación de terceros para la producción de los dispositivos hardware Y costes derivados de los servicios cloud para la persistencia y la analítica Mantenimiento y actualización de soluciones digitales Esperamos que esta videopíldora os haya resultado de utilidad El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC Andaluz Ha sido desarrollado por la Junta de Andalucía Con cofinanciación del programa operativo FEDER de la Unión Europea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!